Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, vengas de años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Por no saber de ti Por no saber de ti